Estamos llegando en el jueves de visita a donde nuestro nuevo socio, The Fifth Floor, aquí en San Juan. Es un lugar espectacular a quien le damos las gracias por habernos invitado hoy, poder entender cuál es el concepto que tienen para Puerto Rico para desarrollar sus nuevas ideas desde la perspectiva de la agricultura, desde la perspectiva de la tecnología. Así que vamos a hacer muchas cosas juntos. Le agradecemos el espacio. Tiene un espacio perfecto. Si usted tiene que hacer una pequeña reunión, un seminario o tener solamente que conectarse y necesita un Wi-Fi de alta velocidad, solamente tiene que llegar aquí a The Fifth Floor. Tiene un parking extraordinario para que pueda tener sus reuniones. Así que muchas gracias a estos nuevos socios por ayudarnos a elevar los negocios al quinto piso. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.